La lucha sea grande Es imposible la derrotar Necesitamos vencer en mar Con Jesucristo como líder Nuestro maestro y general Si venceremos, si venceremos Si venceremos al final Aunque la lucha sea grande Y sea grande el temporal Es imposible la derrotar Necesitamos vencer en mar Con Jesucristo como líder Nuestro maestro y general Si venceremos, si venceremos Si venceremos al final Si venceremos, si venceremos Si venceremos al final